Luego de cumplir con la nivelación del terreno, se avanza con la colocación del adoquín hexagonal que ha sido reutilizado de otros trabajos municipales. Al momento, esta obra presenta una imagen totalmente renovada, pero sobre todo brinda mayores facilidades de transitabilidad. Que es totalmente reciclado, es un adoquín reusado de una obra, es sobrante de una obra municipal que se realizó en otro lugar. Entonces, es un trabajo que se realiza con el personal del parque, es por administración directa, con recursos propios y, como lo dije, con material totalmente reciclado. Los trabajos se encuentran en un 50% de avance en lo que respecta a la adecuación de la acera. Posterior a aquello, se procederá con la siembra de árboles en el área verde. Sembrando arupos, con el fin también de producir una ornamentación también en el tema aledaño al parque. Como lo digo, esta intervención se la realiza por funcionalidad de la acera, para brindar una mayor seguridad, una mejor condición para el uso ciudadano. Alberto Rodríguez, coordinador de gestión ambiental, señala que la adecuación de la acera representa un gran beneficio para todos quienes transitan por el lugar, especialmente para los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, niños, jóvenes y adultos que acuden al Parque Lineal La Tebaida. Es una obra que, luego de tener los fines de funcionalidad de la acera, es también de ir mejorando la ornamentación del parque, las zonas aledañas al parque que antes no habían sido atendidas. Se aspira hasta el viernes de la presente semana a concluir con los trabajos.